No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieres un poquito Caray, yo lo iba a decir, no te extraño ni tantito Cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito Pedí a olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Y se te hizo el milagrito, Marta Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga No te preocupes por mí, y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza No te preocupes chaparra, déjame sin cuidar